...de una enfermedad, amén, y tuvo la fe de tocar el manto del Señor, así que en esta tarde yo le reto a que toquemos el manto del Señor, aleluya. Si tan solo tocaré su manto, si tan solo pudiera tocaré su ropa, he gastado el dinero y ahora sí lo salvo, la presencia llegó al final. Y todavía yo sigo igual, pero son muchos los que lo rodean, y por mi mente se cruzan ideas, de enfoque a hallar el modo de perseguirlo. ...de una enfermedad, amén. 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 ... ...de una enfermedad, amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!